Bienvenidos a este tu canal con las lecturas de las cartas, para los que aún no me conocen mi nombre es Alejandro Mayor y sería un honor que ustedes se suscriban en este canal para poder compartir las lecturas que yo hago, así que como hoy tengo lectura para ti, tengo mensajes para ti, me encuentro en Nicaragua, Managua, en donde he quedado maravillado con la humildad de las personas, el buen trato, también aquí estoy en el Hotel Intercontinental que me han tratado de maravilla y me voy fascinado, muchas gracias Nicaragua, Managua, muchas gracias a todo el equipo de Intercontinental Hotel, de corazón, Dios les bendiga. Vamos a ver cuál es el mensaje que las cartas tienen para ti. Acuario, veo esa sorpresa, esa persona que se te quiere acercar, que quiere convivir contigo, que quiere compartir contigo, pero también yo veo aquí un 6 de espada. Tiene que haber una energía que no te está dejando conllevarte con esa persona o con las demás personas. Esta energía es una energía que no es tuya, es una energía que está afuera, externamente, así que te recomiendo que prendas una vela color rosada y que pongas un vaso de agua con una cucharada de miel de abeja para que empieces a coordinar una energía con mejor suerte con las personas. Muchas veces que salen espadas, como este 6 de espada, al lado de este 10 de espada, es porque de repente puede haber alguien que no quiere que tú te realices, que no quiere que tú tengas amistades, que no quiere que tú te desarrolles en el amor, también lo puede ser. Y el número 9 de oro, pues es una carta muy buena porque estamos hablando de que muchas de las cosas por fin se empieza a organizar para ti. Todo lo que tiene que ver el plano laboral o todo lo que tiene que ver, vamos a decir, las circunstancias, los problemas y cosas así, se van a normalizar. Toda esa responsabilidad de todo lo que tiene que ver que te está estresando en este momento, se va a normalizar. Pero sí, tiene que estar muy pendiente con esa carta que salió, de que hay alguien como que no te quiere ver feliz. Hay que ver eso y necesitamos coordinar las energías con esas recomendaciones que te acabo de dar. aquí vemos el 9 de basto, el 8 de basto y el 7 de espada. Te veo logrando un objetivo que aparentemente era difícil de lograr. Cuando vemos espada en el medio y vemos bastos hacia los lados, es porque tú estás quebrando algo negativo, algo que está aparentemente cerrado, se llega a abrir. Algunos de ustedes van a saber de una persona que se llega a enfermar o de una persona, verdad, que se llega a ir de este mundo, también puede ser. Y ojalá que no, ojalá que eso no pase, no lo deseo a nadie, pero puede ser también de alguien que tú conoces que te diga, pasó esto con este familiar o con esta amistad que ya no está. Puedo percibir que tienes que cuidarte mucho tu salud, ¿ok? Tienes que cuidarte. Me da la impresión de que hay alguien por ahí como con envidia y yo pienso que puede ser hasta algo espiritual, como una brujería, algo que te quieren hacer. Pero eso es muy importante también que tú hagas tus ejercicios espirituales, muy importante. El ejercicio espiritual es que cuando tú rezas, cuando tú pones algo espiritual, va a funcionar porque tú tienes la fuerza, pero tienes que moverte en estos aspectos. El número 5 de espada. El 5 de espada, en este caso, lo que dice es que algo se devuelve a una persona que te quiso hacer daño en el pasado y tú empiezas a ver a esa persona con ese problema o esos malos deseos que tenía para ti, esa persona viviéndolo. Muy importante. Cuando veo la combinación de tus cartas, yo puedo percibir que ha habido cierta inconformidad. Como si tú estás inconforme por algo, por alguien, de repente no estás trabajando para algunos que no están trabajando y por eso la carta se mira así. Lo que están trabajando puede ser que simplemente algo le está preocupando en cuestión laboral. A nivel de combinación también puedo percibir que hay una persona que te llega a dar una buena noticia o que llega a actuar, llega a hacer algo que para ti se va a considerar algo muy bueno. Puedo visualizar una persona que se sincera contigo y que aparentemente llegas a tomar una decisión importante con esa persona. Puede ser familiar, puede ser en el amor, puede ser una amistad, pero más que nada, la carta resalta que esa persona llega a tener o tiene un valor bastante significativo para ti. Acuario, te recomiendo que uses la piedra ámbar. Es altamente protector contra la energía negativa de las fuentes psíquicas. Los lectores psíquicos se pueden beneficiar usándolo como protección, ya que es una piedra potente para usar como protección psíquica. No olvides suscribirte en el canal si aún no lo has hecho y muchas gracias a todas esas personas que ya están suscritas en este canal, que me apoyan en el canal porque están haciendo de este canal un crecimiento y la verdad estoy muy agradecido. Dios me los va a bendecir a todos ustedes. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales, con tu familia, con tus amistades. Estarías ayudando muchísimo a que el canal pueda seguir funcionando. Que Dios te bendiga muchas veces y que sean abiertos todos tus caminos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal.